La justicia francesa anunció que la captura de un hombre sospechoso de haber administrado portales en Darknet, la parte oculta de Internet, lo que permitió a miles de internautas en el mundo tener acceso a material pedopornográfico. El individuo, un francés de 40 años, fue detenido el 7 de julio cerca de Burdeos, o este, según un comunicado de la Fiscalía de esa ciudad, que lo describió como una de las 10 personas más buscadas en materia de pedofilia internacional en Darknet. Su detención fue llevada a cabo por equipos de la policía francesa en colaboración con la Europol. Durante su arresto, el hombre reconoció los hechos que le son imputados y fue puesto en detención provisional.